Vienen de China, Indonesia. Estos científicos tienen un objetivo en común, detectar las bacterias asesinas como la E. coli o la salmonelosis que se desarrollan en nuestros alimentos. Han fue enviado por una empresa de inspección alimentaria a China. En China no disponemos de mucha información, así que venimos aquí para saber directamente qué pasa en otros países. Nuestro objetivo es crear un vínculo entre China y otros países, entre exportadores e importadores. Este laboratorio, ubicado cerca de Washington, espera librarse de las bacterias antes de que lleguen al destino, familiarizando a los técnicos extranjeros con las técnicas para tesear los alimentos. La parte de formación de este laboratorio es importante, pero creo que lo más importante es construir una red, una comunidad de científicos capaces de interactuar, reuniendo a organismos de control de diferentes países, ayudándolas a entender los desafíos que plantea el comercio internacional. Hoy cerca de dos tercios de frutas y verduras en el mercado estadounidense es importado, como cerca del 80% de los pescados y mariscos. Pero solo el 1% de estas importaciones son inspeccionadas. Para paliar la falta de control, este laboratorio, único en el mundo, formará a investigadores de todos los países durante todo el año. Por ejemplo, vamos a dar un curso sobre la medida de las cromobacterias, que es un problema en los alimentos para bebés y es algo que llega principalmente de América Latina. Entonces adaptaremos el curso específicamente para los investigadores de América del Sur. Es difícil cuantificar el total de intoxicaciones alimentarias en el mundo, pero sabemos que están en constante aumento en países industrializados. La última epidemia causada por el E. coli en Europa se convirtió en una tragedia, al causar más de 30 muertes.